Tenga Escojale, escojale Esta va Romina Hay dulces Ay Romina Mira, déjame ver Pásenle acá a escoger Mira, se fueron Véngase Qué me van a comprar Mangos, acá era De estos mangos Era de pavo Véngase 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 Saludos a la cámara Y el caballo Se cayó Adiós, las flores De la bolsa guerrero Y de las juntas Bien chilos, ahogadas Bien ahogadas Escojale, escojale Escojale De cual talla Ay, él me atravesó Está sabrosa Está sabrosa ¿Puede o no? Claro Prueba la tacitita Pizza, pizza No, Rita, no Pásenle, pásenle En la laboratura Dos por uno Dissidlla Confirme Pero Ababy custody La Acena La ¡Gracias! Aguas, aguas.